Hola chicos. Todos conocemos a Animan Studios. El meme muy famoso en este año. Pero sabías que hubo un aqueo en Cartoon Network. Ocurrió hace 4 días en Arabia en las 4 am. Pero mire esta publicación. Pero ahora ensañe el video panas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chao mis panas.